¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal chicos y chicas Givers? A la vez de un nuevo unboxing para el canal chico el día de hoy me llegó un paquetito un paquetito un paquetito pues no sabía lo que era y lo tengo abierto y ya sé lo que es, pero ustedes no bueno si saben por qué estar en el título jajaja y son las luces que me encargué que les dije que me iba a llegar como hace unas semanas unos meses atrás me iba a ir a ver si se está viendo vale se ve se ve vale son las luces son las luces son las luces led flint lamp y led flint lamp m20 no sé cuáles son yo pedí unas de 26 centímetros con los trípodes originales bueno bueno y vamos a ver si son los trípodes bueno el trípode está pesado vamos a ver está pesado el trípode está bueno se podría decir que sí está bueno el trípode bueno vamos a abrir una lucecita a ver si son las las si vienen bien o no que si no dicen ay dios no son nada y bueno la encuentro como que son muy pequeñas pero si cumplen con la función estamos bien tan bonita tan buena traen los soportes para el trípode son un usb como de un metro y tanto con diferentes tipos de como se llama de de luz blanca como color sol y otro color vamos a verla vamos a conectarla y vamos a ver que que prende imagina y no prende imagina y no prende imagina y no prende para devolverla bueno a ver ya está conectada y aquí me sale que está sale azul ahí sale azul ahí sale azul ahí bueno ya si cumple si cumple con el con el propósito chicos si si cumple con el propósito es tan bonita hoy están súper barata así que si quieren saber dónde se compran me pueden decir mira bueno se puede regular si quieren menos densidad obviamente si quieren menos si quieren más y el tipo de color hay otro color amarillento como pueden ver un color más claro y un color más rosadito con blanco o sea mitad y mitad y si están buenas por el precio pues no me quejo y me iban a llegar en noviembre pero me llegaron antes así que estoy feliz y yo no las voy a ocupar tanto y voy a ocupar una voy a ocupar las dos así que de momento están buenas si quieren ver dónde la voy a poner o cómo en tiktok va a estar un videíto grabado para que lo vean y cómo quedaron y todo eso así que eso chicos y chicas aquí nos vemos en el próximo directo o vídeo siganme en tiktok y vean cómo quedaron puestas estas lucecitas chau chau chau